Muy buenas chicos, bienvenido a vuestro canal una vez más Hoy os tengo preparado un tutorial en el que os voy a enseñar como manejar a distancia vuestro Spotify de ordenador o portátil en vuestro teléfono Android Bueno, esto es bastante sencillo, os he preparado una carpeta, aunque os voy a enseñar paso a paso como se hace Bien, si nos dirigimos a la cajetilla de este vídeo, a la descripción, veremos dos enlaces alternativos, uno por Mega y otro por Mediafire Tú elige el que tú quieras, te descargarías esta carpeta que os he preparado, que es esta que tenemos aquí Donde nos encontraríamos un instalador para Windows, la página oficial de Nodria, o sea de los desarrolladores de esta aplicación La portada de la miniatura de mi vídeo, algo irrelevante Y la APK para instalar en vuestro dispositivo Android Recordar que para instalarla tenéis que ir a ajustes, seguridad y marcar la opción orígenes desconocidos O directamente nos vamos al Google Play, tecleamos Timothy y simplemente ya tendríamos la aplicación La aplicación recordemos que es este icono, ¿vale? Es este icono que vemos aquí Y una vez descargada, pues simplemente pondríamos nuestra cuenta de Spotify Bien sea, perdón, por Facebook o por el registro oficial de Spotify Bien, una vez lo tengamos, vamos a hacerlo, ahora que lo veamos, nos vamos a esta página Que veis aquí, es la página del desarrollador Y nos vamos aquí a Timote Bueno, pues después de leer los requisitos y las últimas novedades Si nos vamos aquí, se nos abrirá una pestaña que nos dirigirá, como veis, al Google Play La descargamos, listo, ya lo tendríamos en nuestro dispositivo Lo podemos hacer desde aquí o desde el móvil, o sea, desde Google Chrome, desde el móvil Y nos mandaría ya directamente a la aplicación oficial de Play Store, ¿no? Y una vez ya descargada, le daremos aquí Y como veis, este es el instalador Que es el que tengo aquí en la carpeta Y lo instalaríamos Le damos así Aquí Next Elegimos la ruta Y le damos a siguiente Una vez ya descomprimida la librería, le damos a close Y nos aparecerá aquí, abajo, donde está aquí la fecha Un nuevo icono Esto se mantiene en segundo plano Es un servidor remoto Que nos va a hacer la conexión entre tu dispositivo Android y este servidor, ¿vale? Pues lo único que tenemos que hacer es Ya lo he dicho, una vez bajada la aplicación La abrimos y ponemos nuestra cuenta De Spotify ¿Vale? Ahora pasamos al dispositivo para ver qué tenemos que hacer Y luego os enseñaré el vídeo final Para ver cómo funcionaría a distancia Bueno, una vez nuestro dispositivo Android Le damos al iconito De Spotify Y le damos a iniciar Yo ya lo tengo iniciado, no hace falta que le dé Y si le damos a Play Ahí lo veis Lo voy a tocar con esta mano para que veáis Y ya se está reproduciendo Ahí La canción Podemos perfectamente Bajar el volumen O subir el volumen Ir a nuestra biblioteca Y poner otra canción Pues esto ha sido todo chicos Espero que os guste Le des a like a este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto